Tras la conclusión de las vacaciones decembrinas y de Año Nuevo, la Secretaría de Educación en Guerrero informó que este día se reanudaron labores educativas en 13.236 escuelas del Estado. El sector educativo en la entidad detalló que 1.111.700 alumnos y alumnas de todos los niveles de educación regresaron a retomar las clases en Guerrero. En sus redes sociales, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda señaló que con ese reinicio del siglo escolar, la revolución educativa en el Estado de Guerrero avanza, por ello invitó a los más de 70.138 docentes a cumplir con el calendario escolar a fin de que se llegue a la meta en el sector. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.